Buenos días, chicas. Es jueves, es 21 de diciembre, son las 11 de la mañana, en punto, y... ¡Ah! ¿Qué pasa los jueves? ¿Qué pasa los jueves? ¿Qué pasa los jueves? ¡Cumplimos semanas! 22 semanas de pancito, ¿vale? Mirad. ¡22 semanas! Mirad, mirad. ¡Ahí ya! ¿Qué os parece? ¡Mir qué brillo! ¡Mir qué brillo en la pancilla! Julia no para, señoras. No para, pero es un amor, porque solo me da pataditas cuando me despierto por las mañanas. Bueno, y por la noche, durante el día y demás, pero... O sea, que ella no me despierta a mí. Yo creo que yo la desperto a ella, pero sin querer, ¿sabéis, no? O sea, yo me despierto y es cuando ella empieza ahí. ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Ay, qué mola! Mirad. Está súper redonda. Así que comenzamos el día que hoy. Comenzamos a pintar, señoras. Así que me voy a cambiar, voy a editarme. O sea, a editarme no. Voy a atropellada hoy. Voy a editar el vídeo de ayer y nos ponemos a pintar y arreglar el cuarto, ¿vale? Que de hoy no pasa. De hoy no pasa. Bueno, chicas, que ya he editado el vídeo de hoy y vengo saliendo y miro para la ventana y mirad con qué cara me estoy encontrando. Mirad. ¿Vale? Mira. Claro, no va a tener la cabeza. El guardia. Tiene que me la apoyar ahí. Perfecto. A ver, ¿me lo como o no me lo como? Chicana. Él está semidormido, ¿eh? Porque está haciendo guardia. No os vayáis a creer. Porque si yo ahora digo... Piquito. No, piquito no, pero... No, sin decina. Yo ahora digo, bueno, pues me voy para abajo. Nos vamos. Ah, pues el romedo no viene. Esto por dejarme envergüenza. ¡Gordito! Está muy bien aquí al sol, ¿verdad, mi niño? Ay, qué bonito está el gordo, qué bonito está. ¡Uy, qué calentino! ¡Uy, qué calentino! Está crocante. Está crocantino. Bueno, pues ya estamos aquí. Hemos despejado toda la pared. Tenemos a este lado el somier. Vamos a colgar primero. O sea, vamos a abrir los boquetes primero del cabecero. Y ya pintamos sobre los boquetes. Y luego ya colgamos directamente. Y todo a partir de boca. Tengo ahí la mesita. El colchón también está por ahí. Y ese mecantero bajada por el taladro. ¡Ay, mía, qué pelos! Y a por donde este unillador para quitar los apliques de la luz. Y nada, en breve. ¡Manos a la obra, señoras! ¡Manos a la obra! Bueno, chicas. Aquí estamos liados. Mirad ahí. Tenemos que perfilar ahora. Nos falta... Este es el color. Hemos cogido un gris clarito. Y hasta el momento está guay, ¿verdad? Yo creo que sí. Hemos hecho ya un montón. Solo nos falta perfilarlo en la I, yo creo yo. Y bueno, montarse ahora soy mecantero. Que a mí no me deja montarme. Pues no. No, no. No, no se va a montar. Bueno, ya lo veremos. Mira, marido. Tú ahora vas. Mientras yo estoy arriba, tú vas repasando. Claro, claro. Me toca mi repasa. Con lo que me gusta a mí dirige. Uh-huh. He 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 he. ¡Gracias por ver! Bueno chicas, pues mirad, ya solo queda perfilar así como muy concienzudamente y me voy a dejar ahí se me cantero solo. Bueno, pero por lo menos así no sufro. Muy bonito en ese comentario. Marido, porque perfilar yo sé que a lo mejor no es tu fuerte. Ya, 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 yo sé que no es mi fuerte, pero... Lo importante es la actitud. Pues sí, sí, por eso, por eso. Yo me voy. Pero me voy, o sea, imagínate si no pudiera resistirlo no me podría ir. Claro, y entonces, en cierto modo... Interesante punto de vista. En cierto modo, confío en ti. Vale. Aunque, aunque me cueste, pero confío. Yo sé que... que bien. Y bueno, pues como son las 1 y media me voy a bajar ya para hacer la comida y FM Cantero se va a quedar aquí perfilando un poquillo y dando por algunos sitios que parece que se han quedado algunos parchecillos. Y ya después de con ahí supongo que se habrá unificado el tono. Porque antes, cuando estábamos... O sea, hace un ratillo se veían más parche y ya que se está secando no se ven tantos parche, ¿verdad? No. Eso es porque se... La que le va absorbiendo. Y también por donde justo ha pasado el rodillo se ve más oscuro inevitablemente. Así que yo creo que ya luego se irá igualando. Me está molando el color. Así, con perspectiva se ve chulo. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Estás triste por lo que te he dicho? No, 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 no. Yo sí, yo sé que tú lo pasas fatal, pero... Yo esto no lo he hecho en la vida. Y lo estoy haciendo con cuidado y te he dado. Así que, oye. Bueno, pues comida súper rápida para seguir pintando. Y he hecho ensalada, pero ensalada, lechuga y ya. Y un filetito de ternera con una patatita asada. Y le acompañamos la patatita con tomate porque no puedo comer mayonesa. Tengo pena con eso. Y mi zumo. Multifrutas. Con limón, naranja y zanahorias. Que está súper bueno porque a mí me gusta que sepa a zanahoria. Y este sabe a zanahoria. Así que me mola un montón. Y nada, comemos y seguimos. Bueno, chicas. Pues continuamos con la aventura. Finalmente me he montado en la escalera. Uy, uy. Pero Femme Candela estaba ahí conmigo. Y me he llegado los chinos a comprar una brochita nueva. Porque es que la que tenemos ahora, lo que enseñé. Era del verano pasado. Y no sé qué le ha pasado este invierno que se ha perdido todos los pelos. Y también he comprado cinta de carrocero porque estaban quedándonos unos bigotes, señora, por las esquinas. Muy feos. Así que he dicho, bueno, pues ya que me lo llego a los chinitos. Pues compré la cinta de carrocero. Y ya con la segunda capa vamos a ir a tope. Está quedando muy chulo el color. Nos está gustando mucho. Parece que ya se ha emparejado un poquito más. Aunque vamos a darle la segunda capa. Ya se queda perfecto. Y nada, vamos a continuar. Bueno, chicas. Ya hemos terminado de darle la mano de pintura. Y mirad. Así ha quedado. Ya hemos recogido las pinturas y demás. Y ahora lo que quiero hacer es, esas luces que tengo, las quiero poner en esa esquina colgando del techo. Como una especie de cascada o una cosa así. Y bueno, pues tiene que venir el feo mecantero. A ver cómo lo ponemos. Ay, vengo subiendo las escaleras. Y me ahogo. Ay, madre mía. Hace un ratillo que hemos comido y tengo hambre, ¿vale? Tengo hambre otra vez. Uff. Ay, madre mía. ¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que de noche va a quedar muy guay, así ha quedado el testero, lo que pasa es que está todavía un poco húmedo, así que vamos a dejar que termine de secar y cuando ya esté seco colocamos todo a ver qué tal queda. Mientras tanto FM Cantero ha ido a tirar la basura y ahora nos vamos a poner a pasar sus podcasts a vídeos para subirlos a YouTube, que ahora los quiere subir a YouTube. O sea, van a ser sin imagen, simplemente va a ser un vídeo con el fondo de la pantalla y su logo y se van a escuchar sus podcasts. Por si, no sé, si os resulta más fácil o lo que sea, pues que sepáis que lo vais a tener también vía YouTube. Y yo me voy a bajar, mientras tanto, a merendar algo porque yo tengo hambre. Yo tengo hoy hambre, señoras, y son ya las 6 menos 20, así que es hora de merendar. Yo tengo hambre. Por cierto, señoras, mirad lo que me han regalado. Yo no sé. Las ocurrencias. Me han regalado una caja de bombones de cerezas al licor. Y saben que estoy embarazada, ¿vale? O sea, hola, ¿qué significa esto? Así que nada. Eso no... De hecho, a mí los bombones hechos con cerezas al licor no me resultan nada agradables. Pero encima, sabiendo que estoy embarazada y me regalen cerezas al licor, no sé, no está como muy bien pensado. Bueno, chicas, nos hemos subido un ratillo al estudio para poner el podcast de FM Cantero en vídeo y demás. Y bueno, se está echando una partitidita de tanques. Así que yo he aprovechado mientras para envolver, ya empezar a envolver algunos regalos. Y quiero enseñaros cómo los estoy envolviendo este año porque, no sé, me apetecía hacerlo de forma diferente a como lo hago siempre. Y mirad qué chulos. Estos son para mi mami. Y les estoy haciendo las tarjetitas. Estas pegatinitas que las tengo aquí, a ver dónde las he puesto, son estas, que las compré en Ikea el año pasado y ya veis, me han sobrado un montón. Y bueno, las vuelvo a utilizar. Son pegatinas, pero yo por ejemplo en este caso les estoy recortando el contorno sin quitarle el papelito para pegar. Le pongo un highlight, no, un highlight no, un ojete de hecho. Y se la cuelgo a los paquetitos. Y le estoy poniendo también los nombres en embossing. Y bueno, pues estoy utilizando, mirad. Estoy haciendo estas bolsitas que si mañana me da tiempo os digo cómo las estoy haciendo, que son súper fáciles. Es un trozo de papel que se pega por los dos lados. Y bueno, esto es lo más curioso así que tiene. Pero no sé, es súper fácil de hacer. Y no sé, quedan muy chulis, mirad qué guay. Mirad qué chulos están quedando. ¿Qué os parece? Súper originales, ¿verdad? Bueno chicas, pues este ha sido el cambio. La verdad es que estoy súper contenta. Voy a encender las lucecitas, ¿eh? Ahora que es de noche para que veáis lo guay que quedan. Vamos a ver. Mirad qué guay. La habitación se queda muy chula. Y se ve así como... Bueno, no se ve muy bien, pero no sé, le da un toque muy guay. Me encanta, chicas. Qué chulo. No se puede apreciar lo guay que queda. A ver, a lo mejor con la luz encendida. Qué guay, me encanta. ¿Qué os parece? He cambiado también las cortinas de una habitación a otra. Y he puesto esta que creo que le iban mejor. ¿Qué os parece? Mola un montón. Chicas, estoy viendo aquí YouTube y en la sugerencia me ha salido un vídeo de embarazo. de una chica que ni siquiera había visto yo su canal ni nada, ni la conocía. Creo que la sigo en Instagram, pero no había visto todavía su canal. Y por lo visto no podía tener hijos. Y hace una semana subió un vídeo de que sorprendiéndose, haciéndose un test de embarazo y que estaba embarazada. Y me ha dado un montón de... O sea, que me he puesto a llorar porque me ha emocionado. Y el siguiente vídeo es de la primera ecografía. Y la chica dice... Está en la ecografía y dice... Ay, que me parece que había dos. Dice, no, no, es que hay dos. Y ya, no sé, ya me he puesto a llorar. Dice la chiquilla. Ay, es que de no poder tener hijos a familia numerosa y no para de llorar. Y yo estoy llorando con ella igual. Pero de la emoción, ¿sabéis? Porque, hombre, no ha sido mi caso. Yo siempre he tenido esa certeza de que podía quedarme embarazada, ¿no? Pero, no sé, eso de estar ilusionada, de esperar un mes y otro mes y a lo mejor ese mes no llega. Llega a los pocos meses, pero cada mes se te hace eterno, ¿vale? Y, no sé, me ha emocionado, me ha emocionado y me he puesto a que era yo con la muchacha. Se llama el canal Mamá Ingeniera. Y yo no había visto su canal. Creo que me suena de seguirla por Instagram, pero no había visto su canal. Así que, nada, me voy a enganchar porque, no sé, me ha hecho mucha ilusión verla y las chiquillas así como súper mentalizadas de que ya no podía tener hijos hasta embarazada de gemelos o de mellizos. Madre mía, qué bonito. Y ya nada, yo me he sentado aquí, que como he estado hoy todo el día moviéndome, y después de comer ni siquiera me he sentado, apenas he sentido a Julia. Así que me he sentido aquí un poco relajada y ya empieza la tía pin, pin, pin. Así que, nada, voy a seguir viendo YouTube. Lo que pasa es que me apetecía contaros porque, no sé, estoy como muy sensiblona y todas estas cosas me dan mucha emoción. Así que, por si queréis seguir otro canal más de embarazo, porque sepáis que el canal se llama Mamá Ingeniera. Bueno, señoras, FM Cantero ya se ha bajado del estudio y mirad en que lo tengo. Rayando queso a pizza. Y es que, no sé qué me pasa, pero tengo muchísima hambre. Tiene una barriga ahí pidiendo comida. Será eso, claro. Pero es que más que hambre es pura gula. ¿No? ¿O sería otra palabra? No, no, es gula, es gula. Es gula, ¿no? Porque, bueno, ¿ansiedad de comida puede ser? A ver, la ansiedad de comida es gula. Bueno, no, ansiedad de comida no es gula. Entonces, ¿qué es? Gula es cuando tú dices, ah, mi comida, con media pizza tenía bastante, pero me como la pizza entera. De lo buena que está. Eso es gula. Bueno, es que yo no siento que con media tenga bastante. Sí, pero sí, me la comería entera. No, yo también me la comería entera. Pero a esa pizza para los dos. Y, ah, no lo he contado. Bueno, no sé, porque como no me acuerdo de lo que os digo. Es que anoche a la una y media, creo que era, estaba comiendo fruta, ¿verdad, Karen? Me entró un hambre. Y eso es que me comí el pepito que ya lo viste y que era gigante. Pues yo a la una y media, digo, ¡qué hambre! Y me comí una rodaja de piña y un persimón. Y me habría comido ocho persimón, vaya. ¡Qué hambre! Pero no sé, hasta el momento tenía hambrecita, pero no así esta gula tan intensa que me estaba surgiendo. En fin. En fin, en fin. Bueno, que voy a comer queso. Y bueno, chicas, pues nada. Vamos a cenar ya y voy a despedir ya hoy el vlog, que estoy cansada, tengo hambre y nos vamos a ir pronto a la cama. Así que nada, os mando un besazo gigante y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.